Llegó el viernes muchachos, vamos arriba Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos, y el cuerpo lo sabe Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos, y el cuerpo lo sabe ¿Dónde vos? Ya no me hablas Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos, y el cuerpo lo sabe Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos, y el cuerpo lo sabe Que baila esta plena, cumplió reggaetón No importa cual sea el ritmo, porque el cuerpo lo sabe Busca a tu pareja y ponte a bailar Meñando las caderas, no dejes de brindar Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos, y el cuerpo lo sabe Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos, y el cuerpo lo sabe Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos, y el cuerpo lo sabe Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos, y el cuerpo lo sabe Llegó el fin de semana Llegó el viernes ya llegó Baila esta plena, mucumbia o reggaetón Deseando que sea viernes para ir al vacío Baila esta plena como cumbia reggaetón Deseando que sea viernes para ir al barrio Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos y el cuerpo lo sabe Llegó el viernes, el viernes ya llegó Junto con mis amigos y el cuerpo lo sabe Llegó el viernes Vamos a pescar Carlitos ¿Ahora que me estas llamando? Mandela Dime Ol, ol Ol, ol Dale te estamos esperando Dale 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 Te dije que no habia salido Dime 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 Gracias por ver el video.